¿Habéis salido juntos? Jamás, una vez ¿Una vez? El matrimonio para mí es la muerte de la esperanza ¿Y qué es eso? ¿Un pajarraco? Sí, cariño, hay muchos por aquí ¿Y muchas? Estas setas de aquí, por ejemplo, son venenosas Pues yo digo que son champiñones Cuando hay poca cantidad de espermatozoides son pocos razonables Pero cuando hay muchas... Tranquilo, se apagará solo ¿Qué hicisteis, el amor? No, eso no recordaría Que no, que no, que no lo hice